¡No se sirva! ¡Mira bien el churro! ¡Mira el churro! ¡Qué va a hacer el churro! ¡No va a cambiar de perfil! ¡No va a buscar el broco 4! ¡Ahora sí es el conjunto de Yurayacuarias! ¡Aparece el broco 4! ¡Va a picar la pelota en el 16.50! ¡Viene el conjunto de Yurayacuarias! ¡Hace la mague! ¡Ahí cruza! ¡Estos mil días! ¡Gol broco 4! ¡In espalda para los jantes! ¡Hay caloneo! ¡Vamos a ver! ¡Va a ser un tiro libre! ¡Quién favorece a la formación del conjunto de Yurayacuarias! ¡Saludos, cordiales! ¡Gracias! ¡Aquí puede venir el empate, señor! ¡Aquí puede venir el empate, señoras y señoras! ¡Puede venir el empate de este gran compromiso! ¡Toda la gente del Deportivo! ¡Del Deportivo Zulile! ¡Se viene! ¡Se viene el conjunto de Yurayacuarias! ¡Van a levantar el servicio! ¡Ahora sí la perfil que viene! ¡La pelota queda! ¡La pelota queda en las manos de Gustavo Jórez! ¡Y del guardameta! ¡Y del guardameta del Capuntal Martíbal! ¡Se unida! ¡Ahora sí era Romario Canile! ¡Es Romario Canile el sergente de la jugada! ¡Vamos a ver qué va a ser Romario Canile! ¡Este es Romario! ¡Romario levanta la vista! ¡Hace la magia y lo tumba acá el piso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Una vuelta! ¡Es una vuelta! ¡Gravísimo, mi estimado Bingo! ¡Por supuesto, Vaya! ¡Un partidazo! ¡Un partidazo! ¡Un partidazo! ¡Muy importante! ¡A la gente linda! ¡Gracias! ¡Saludos cordiales! ¡A la gente linda! ¡Que escuchan por el momento con nosotros! Vaya el partidazo El duelo Saludamos a la gente linda Sumil gana 2 a 1 Andrélo Shack Saludos entonces mi amigo Pedro Andrés Ahí está con nosotros Gracias por su patrocinio Más conocido como chica Vaya mi gran amigo Amigo de Cinterell De Cinterell con su carnalito Como ha dicho Otto Ya se aproxima su feria titular El mes de octubre si me equivoco Y lo que es Santa Elena será el sábado Saludos cordial a mi gran amigo Pedro Andrés Con conocido como chica Vaya este partidazo Está ganando por el momento El conjunto de Sumil 2 a 1 Ante Yula Shack Vaya una gran final Un sabadito Un buen fin de semana Disputando una gran final Mi serenador tiene el Walter Mateo Y me voy contigo Y te pregunto Con que disfrutas Una gran final Estamos disfrutando La gran final Por supuesto Con Agua Pula Vamos a hacer ya el servicio Mandaron al servicio El árbitro dice Que se acabó 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 Se terminó el partido Se terminó el partido El campeón El campeón Es el conjunto Es el conjunto De la formación De el deportivo De Sumilza Corona Como campeón Felicitaciones Allá a los muchachos En la parte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!